Hola mis amigos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Aquí tenemos frente a nosotros el nuevo Parque de la Alegría en el Puerto Salvador Allende. Ya habíamos hecho un video donde mi pequeña disfrutó de este nuevo parque. Sabemos que hay unos juegos mecánicos que están frente a lo que es el malecón de Managua o frente al lago Zolotlán, pero estos son los nuevos juegos que se encuentran en el Parque de la Alegría, pero no vamos a hablar de eso porque ya hicimos un video súper completo. Bueno, después de salir del Parque de la Alegría, ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto cuestan subirse o usar los juegos mecánicos en el Parque de la Alegría? Están costando desde 35 Córdobas. 35 Córdobas. Algunos juegos como La Vuelta al Mundo Cuesta, que es famoso ese juego mecánico, es como la Rueda de Chicago, pero le dicen La Vuelta al Mundo, cuesta 75 Córdoba. Se lo digo porque yo fui el primer día que lo inauguraron el Parque de la Alegría y luego de eso pues de darse un paseo los chavalos y montarse algunos juegos mecánicos, los carros chocones y otros más, el Gusanito, el Tagadá y también La Vuelta al Mundo, que es súper famoso. Hicimos un video en las alturas, en las alturas, sí, parecía que teníamos un drone, mis amigos. Y bueno, después de que dimos ahí una vueltecita junto a mis pequeñas, pues salimos un poco a caminar y aquí les muestro el ambiente de un día de semana. Les cuento, a pesar de que era un día pues palmadón, los fines de los días de semana pues son palmados en el puerto de Salvador Allende, pero siempre anda su gentecita, siempre anda su gentecita y ahora pues que está este nuevo Parque de la Alegría, si no lo han visto, pues les voy a compartir el enlace en la descripción de este video. Decidimos pues caminar un poco hacia lo que es cerca del Teatro Nacional donde están viendo ustedes también otros juegos mecánicos tradicionales, los clásicos, juegos tradicionales clásicos. Ya habíamos hecho un video anterior a este, también se los voy a compartir, no se confundan, son dos juegos mecánicos los que están aquí frente al malecón y los que están dentro del puerto de Salvador Allende. Para entrar al puerto de Salvador Allende se paga 5 córdobas los peatones y 40 córdobas si no me equivoco o si no lo rectifico en otro video, los vehículos. Las personas que andan en vehículos si tienen que pagar parqueo adentro. Afuera pues de aquí del malecón no se paga nada, solo hay algunas personas que te dicen te cuido tu vehículo y pues ahí les da una ayudadita unos 15, 20 córdobas dependiendo pues como tú quieras. Aquí podemos ver como está iluminado este sector, también hay juegos mecánicos, los clásicos ya los había publicado en otra ocasión. Algunos amigos me decían esos son los juegos mecánicos nuevos. No, 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 no. Estos son los juegos que siempre han estado todos los años en la temporada de diciembre. Y bueno, espero que comentes, espero que me digas qué opinas. Vamos a dejar los dos juegos mecánicos, un video, una descripción. En la descripción del video vamos a dar un enlace de los juegos mecánicos clásicos y un enlace para los juegos modernos que están en el puerto de Salvador Allende. Así es mi amigo. Los precios están bastante parecidos. Les cuento que hay juegos mecánicos de los viejitos, podemos decir pues para que nos identifiquemos de una forma más fácil andan hasta en 40 córdobas y los juegos modernos andan desde 35 córdobas hasta los 75 córdobas. Así es que bueno, sinceramente mis pequeñas a veces sintieron mala adrenalina, mala alegría en los juegos clásicos. No sé por qué, no sé por qué, vaya viendo el ambiente un poco. Yo sé que hay personas que dicen ¿por qué se ve tan palmado? Esto no es todos los días mis amigos, no es todos los días que está así. Los días de semana recuerden que son los fines de semana, los avios y los domingos es cuando más la gente viene un poco a disfrutar después de que se ha trabajado fuertemente toda la semana. Y bueno, hay un tiempo para todo, tiempo para trabajar, tiempo para reír, tiempo para alegrarse un poco. ¿Y qué mejor? ¿Quién mejora? ¿Con quién la pasaría mejor? Bueno, con su familia. Bueno, comenten, comenten. Voy a saludar. Recuerden que aquellos que quieren preparar un rico relleno nicaragüense, una rica gallina rellena, les voy a compartir en la descripción de este video. Otro video de la receta de la gallina rellena para que la vean y la comenten qué les parece. Así es mis amigos. Saludos, déjenos siempre su nombre. Dicen muchas personas, intentaré hacer la receta de la gallina rellena. Bueno, hay que intentarlo, nadie nadie se ha aprendido. Y la práctica hace al maestro. Bueno, dice, preciosa cerámica. Hay mucha variedad. Sí, hemos hecho videos de la cerámica en Nicaragua. Por aquí nos dejan algunos comentarios. Gracias por siempre estar atento a su canal nicaragüense. Yo dije que no. Últimos videos, ya casi de diciembre, pues vamos a empezar a saludar a todos aquellos que siempre dejan sus comentarios. Vamos a ver, Aunger. Bueno, hicimos un video hace rato de cómo es vivir en Nicaragua. Hay personas que dicen, Yanni López, yo pago 120 dólares mensuales de luz. Y en verano el aire acondicionado, 215 dólares. Más renta, 1500 mensuales, dice. 1500 mensuales. Bueno, hay que ver dónde está rentando, ¿verdad? Hay que ver dónde está rentando. Pero no, pues vivir en Nicaragua creo que con menos de 1200 dólares puedes vivir un poco mejor. Bastante bien, quiero decir, bastante bien. 1500 dólares, pues bastante. Depende también cuántas personas vayan a estar contigo, cuántas personas, pues. Vean acá, vean acá. Nubia Orozco dice, Canadá también Dios continúa bendiciendo mi bella Nicaragua. Desde Canadá también Dios continúa bendiciendo mi bella Nicaragua. Y este bonito canal. Qué bien, qué bien que les encante su canal nicaragüense. Sí, como les digo, hay muchas que me preguntan acerca de los aguinaldos de Nicaragua. ¿Cuánto gana un maestro? Bueno, hay diferentes salarios. Hay colegios públicos, hay colegios privados. Eso varía. Pero recuerden que el salario, pues, de los maestros no es el mismo que el salario mínimo. Tampoco, pues, les voy a decir que es como de 800 dólares. Pero no lo manejo con exactitud. Pero sí, recuerden que el aguinaldo, todos tienen derecho al aguinaldo el fin de año. Porque hay muchas preguntas acerca de eso. Recuerden que el salario mínimo en Nicaragua anda promedio 200 dólares. Pero hay áreas, hay áreas y hay empresas donde las personas no ganan el salario mínimo. Ganan mucho más. Y bueno, si sos preparado, si tenés grados universitarios, puedes llegar a ganar muy bien más. Aquellas carreras que son digitales, que son tecnológicas, esas se pagan excelente. Se pagan excelente porque ya conozco muchísima gente. Muchísima gente, hay muchas empresas que requieren de profesionales, no necesariamente con maestría. Pero sí que por lo menos tengan un grado de ingeniería o licenciatura. Recuerden que aquellas carreras que son como las carreras tecnológicas, ingeniería en sistema, ingeniería en computación. Son carreras que siempre están activas, que siempre hay oportunidades de trabajo en cualquier momento. Se los digo porque tengo muchos amigos y veo las oportunidades que tienen las personas que estudian esta carrera tecnológica. Así que deje su comentario, deje su comentario. Ya vamos llegando al Parque Central de Managua. En lo que nosotros salimos del Parque de la Alegría, pues nos venimos a dar una caminata por el Parque Central. Suscríbanse al canal Managua Nicaragua y también un canal que le voy a recomendar de mi pequeña Angelita. Se llama Angelito, el canal de mi pequeña. Y yo se los voy a compartir muy pronto para que ustedes se suscriban. Así que de esa manera les voy a agradecer que me apoyen este mes de diciembre. Compartiendo los videos con sus amigos, con sus familiares, con todos sus seres. Querido canal Managua Nicaragua, les agradezco a todos ustedes también que se están añadiendo todos los días. Todos los días se están suscribiendo más personas al canal, al canal nicaragüense también. Y ahora el canal de Angelito. Bueno, la pequeña también quiere hacer video y por qué no echarle una mano. Así que de repente les comparto el video de ella para que lo vean y se suscriban. Aquí estamos en el Parque Central de Managua. Este es el ambiente. Este es el ambiente cuando no hay muchas personas, mis amigos. Pero se ve bastante bonito, bastante iluminado. Aquí vamos a finalizar en este video. Te voy a compartir otro video cuando hay más gente en este parque. Así que con estas imágenes me despido. Espero que te guste. Espero que las compartas con todos tus amigos y con todos sus familiares. Recuerden que su canal nicaragüense, ustedes son la razón por la cual seguimos haciendo estos videos. Bienvenidos los nuevos suscriptores. Y bienvenidos sean todos los que están suscritos a este su canal nicaragüense. Donde siempre te llevamos nuevas imágenes y nuevos videos de Nicaragua. Recuerden dejar su comentario. Aquí tenemos la antigua cátedra de Managua. Recuerden dejar comentarios que estaré siempre saludando en este último video. Su canal nicaragüense. ¡Gracias!